Sonaban las mañanitas con nuestro querido amigo Alejandro Fernández qué buena voz y bueno estamos ya en cabina con mi amigo Jorge Alatrista ya estamos listos para comenzar el segmento de conversando las noticias a esta hora 9 y 34 de la mañana hoy día primero de agosto y a jueves así que vamos a darle los buenos días a Jorge buenos días ya está estamos listos wey y bueno esto comienza de la siguiente manera así es conversando las noticias hoy día jueves primero de agosto el primer tema tiene que ver con el debate y los candidatos demócratas para presidente Sanders ganador y Biden perdón perdedor en segunda etapa de debates a ver el que tiene más conocimiento en política ahorita es Jorge intentamos intentamos me gusta me gusta la política sabe que dentro del periodismo cuando recién empecé a hacer la especialización al estudiar las ramas que a veces el profesor o en algún momento te lo dicen cuál va a ser tu especialidad dentro del periodismo que hay una variedad siempre dije política nacional y deportes siempre me ha encantado y la política también y en este caso el debate de precandidatos demócratas segunda etapa porque esto ha sido en junio fue el primer bloque de un primer conocimiento de los 20 candidatos fíjate que hay ganas de enfrentar a Trump evidentemente de parte de los demócratas si hubiera otro partido más así con fuerza seguramente estarían ahí prendidos la segunda etapa ha sido entre este martes y ayer miércoles segunda etapa de debate para conocer al candidato sus propuestas dividido por supuesto 20 en un solo estrado se hacía medio complicado entonces el martes fueron 10 y ayer fueron 10 ayer soy sincero el martes solamente he leído algunos comentarios de la primera tanda de candidatos y recién el día de ayer si he visto gran parte del debate pero de acuerdo a lo escuchado leído del primer debate donde estuvo y dije al principio ganador porque eso es lo que coinciden los analistas vengan y sanders el senador por bárboles acá en norte es el senador por bárboles fue el que impuso más sus ideas junto con elisabeth warren la otra senadora que dentro de la primera tanda y quizás en el total de los 20 son los los que se salen un poquito de la línea formal o conservadora de los demócratas son los para algunos son los socialistas pero ayer aclaraba este tú lo conoces a luís gutiérrez ex congresista muy conocido hispano que ahora radica en puerto rico se ha retirado en la última elección y él decía eso de socialismo no 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 son realmente socialista porque interna partido democrata y ellos lo que tienen ideas progresistas o sea no llegamos a extremos tanto sanders como warren son candidatos que tienen ideas un poquito más allá de lo que el partido les impone sin embargo alguna constante y algo que se podía ver el día de ayer por ejemplo era de que hay una unas ganas de decirle a la gente de que este presidente actual Donald Trump no puede ir cuatro años más porque pese a que la economía más o menos está estable no según lo que dijeron no se va a mantener mucho tiempo con todos los los desafíos que vienen en los próximos años especialmente la relación con china según dijeron hay un acuerdo que se ha firmado con china que es es un error después de la salida de nata o del tratado de libre comercio con méxico y canadá que va a traer y hasta tren inconvenientes de alguna manera decían que los trabajos están exportando y pronto en los años que vienen se van a ver consecuencias de esta política un poco desordenada que tiene trump pero vamos a los candidatos por lo menos para ir repasando quienes son los diez primeros fíjate Bernie Sanders el senador por lo menos recién lo mencionamos Elizabeth Warren que son los candidatos fuertes Tim Ryan el congresista de Ohio también estaba Stephen Bullock que es gobernador de Montana John Delaney congresista de Merlin y hay otro que acompañan que no bueno está el ex senador también Beto Urrourke de Texas a micro butcher John Hickenhooper Mariana Williamson y Pete Bouchinger de estos que yo tenía cierta esperanza y tengo otra cierta esperanza es Beto Urrourke sin embargo en este segunda tanda de debates lo han visto muy moderado muy contenido parece que la idea también de todos estos candidatos a partir de la de las encuestas donde Joe Biden si tenía arriba especialmente por la yo creo que es como vicepresidente ex vicepresidente de la nación de Obama tiene un gran recuerdo de las cosas que se ha hecho en esa época y también la recaudación de dinero es el que está en la cabeza sin embargo y por qué dije en el título perdedor ayer si alcanzaba bastante del debate hubo claramente ataques ya lo había en el primer debate la primera noche ya lo habían notado pero en el segundo como estaba en frente ahí en el estrado le recordaron varias 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 direcciones o varias vamos a decir decisiones que tomó en la etapa de vicepresidente que fueron negativas especialmente hablaron de en cuanto a la frontera y hubo un momento crítico cuando una de las mujeres tengo acá anotado la espera tengo acá mis papelitos de ayuda a memoria espera esta era de no era de New Jersey espérate está faltando de New Jersey si de New Jersey una candidata de New Jersey bueno no no de New York yo creo que es acá está es la senadora Kirsten Killebrand de New York Ella es una rubia blanca que habló muy bien en cuanto a la discriminación Me pareció que mostró, por ejemplo, cuando hablaron de Trump y la supremacía blanca Ella dijo que ella misma sentía que en muchas oportunidades por ser blanca gringa Era menos, digamos, tomada en cuenta por la policía O era menos sospechosa en cualquier episodio que hubiera Y eso se nota y eso tiene que cambiar, dijo Pero ella especialmente fue la más incisiva contra Biden Cuando hablaron de la discriminación hacia la mujer Le recordó que en algún momento Fíjate cómo los políticos tienen que cuidarse de algunos dichos En algún momento había dicho que sería mejor que la mujer se quedara en su casa Para evitarse problemas, ¿no? En algún momento había dicho Entonces, ella dijo, si yo como senadora Digamos, usted me está diciendo que preferible Hubiera sido que me quede en mi casa y no avanzara con todo lo que uno ha hecho Y eso especialmente lo tocaron en el momento que hablaron de la disparidad de salario que tiene el hombre y la mujer Y esto es un dato que lo hemos dicho muchas veces Dentro de la regla que tiene evidentemente cuando alguien decía algo Lo que me gustó eran respuestas cortas de todos Yo creo que era prácticamente por cada intervención un minuto Y había réplicas que hacían los otros candidatos Y tenían también posibilidad de volver a contestar las preguntas, etc. Lo que sí hay un orden Vamos a pensar unos debates que hay en Sudamérica Y en otros países Acá son bien prolijos La gente se insulta pero con cariño Con cariño El día de ayer para también ir poniendo nombres sobre la mesa Y que la gente más o menos tome en cuenta quienes son los nombres Que seguramente para septiembre que va a ser una otra vuelta de debate Van a ir depurándose Yo creo que no van a continuar estos 20 Tanto por el dinero y tanto por las encuestas Joe Biden Que fue el gran bofeteado el día de la noche Estuvo el ex vicepresidente André Zhang Este me gustó Un muchacho joven empresario De origen chino Yo creo que fue acertado en varios puntos que trató Después Jay Inslee Gobernador de Washington Este fue también otro O que mantuvo Ahí se uno nota Yo estudio mucho en política El tema de El carisma El carisma que tienen Cuando van a responder Cuando van a redondear algún concepto Después la senadora Kirsten Gillenbrand También me gustó esta En New York Es una rubia El representante Tulsi Y Gavar Estuvo también el senador Este senador también me llama la atención Por su carácter El senador Cory Booker Perdón Este no Cory Booker Sí, correcto Es el senador de New Jersey Es un moreno pelado Pero se denota entero Y joven Me pareció con carácter Y decidido las veces que tenía que responder Después está para completar el crédito latino Aunque no habla No habla cinco palabras correctas en español Es Julián Castro El secretario de vivienda y desarrollo del gobierno de Obama Él aprovechó mucho para decir que su experiencia estaba ahí Sin embargo Para lo que yo he podido observar de él Es muy medido Muy, diría hasta Muy formal Muy político así De escritorio Incluso es el más prolijo vestido Te diría Julián Castro Adivincha el otro que se han sacado ya en esta segunda vuelta La corbata, etc Así que Un dato Un dato Y con esto voy a cerrar para no cansar Las edades Estaba ahí chequeando Yo en Biden no me fijé A ver, acá tengo 77 años ¿Cuánto? 76 años, perdón 76 Bueno, Bernie Sanders tiene 77 Un año más Y para los amigos y amigas que siguen a Bernie Sanders Se nota claramente su edad Incluso al caminar, etc Sí Yo creo que si pensamos que las elecciones van a ser el próximo año Va a tener 78 Cuatro años más va a pasar los 80 Entonces Es un dato no menor Joey Biden también es una persona mayor 76 años Sí Y estaba viendo la otra candidata Que yo creo que muchos se van a aprender con ella Porque tiene carácter Tiene ideas renovadoras Muy progresistas Es Elizabeth Warren Exacto Ella tiene 70 años también Aunque aparentemente un poquito menos Están ahí en la década Sí Están ahí en la década Están ahí en la década Están ahí en la década Están en la promo Están en la promo Están en la promo Porque tienen que estar con la pila puesta Para estar en uno y otro lado Y también la tecnología Interpretar a la juventud, etc Es necesario Es necesario Pero el candidato que hay del otro lado No solamente de peso Pese a que también es mayor Tiene 73 Ya Donald Trump Pero no sé Se mantiene bien Se lo ve todavía fuerte Entonces en ese sentido Yo creo que también va a pesar Para mucho electorado El hecho de que Si se No creo tan Bueno Vamos a esperar todavía Qué pasa con lo de Sanders Creo que se va a inclinar Por otro candidato Finalmente Bueno Falta todavía bastante Sin embargo Hay una Unas ganas Yo creo que es a nivel general De tratar de que Salga un candidato Que le haga frente Y que le haga frente En forma A Donald Trump Bueno Mi estimado Rey Estamos en Facebook El Facebook es Ágil Quería mandar un saludo Para los amigos Que están conectados En el Facebook Live Y este Estaba haciendo hace el rato Una pregunta Bueno Hagan sus comentarios también Con respecto a lo que estamos Conversando el día de hoy Y lo que conversamos El día de ayer De repente tendremos Quizás una nota Del día de hoy Sobre cómo se está llevando a cabo También esto De la nueva vigencia De ley De las bolsas de plástico Que no van a empezar Quien está acatando Quien no Y cómo está posicionando Todo eso alrededor Interesante Y con los debates también Esperamos sus comentarios A ver para poder Compartirlos de repente El día de mañana A propósito Fíjate que Es bueno Y eso no lo estamos haciendo Y está teniendo más popularidad Esto de conversando ¿Eh? Sí Sabes que Tenemos que Avisarles a nuestros oyentes O que nos están viendo Que pueden mandar su mensaje Y nosotros podemos tomarlos En el celular Para poder leer Lo que piensan Acerca de lo que hablábamos Cualquier idea Cualquier comentario Que pueda ser útil Me está recordando Que ayer nos escribieron A la hora que estábamos Hablando Y un saludo A propósito Para Pablo Perleche Que hizo un comentario Ahí Elogiando La voz Sonora De Rey Cierto No sé si te acuerdas Sí Sí Le leí Es agradecido De todas maneras En el comentario Claro que si lo tienes ahí Lo buscas Lo buscas acá A ver Mientras yo voy Entrando al segundo tema Para que no nos agarra Si lo buscas ahí Tenemos el segundo tema Que tiene que ver Con los deportes Y claro que si Nunca pueden faltar Los deportes El Hartford Athletic Jugará con la selección De Puerto Rico El 17 de agosto ¿Y dónde se lleva a cabo esto? En el famoso Dillon Stadium Obviamente Esto es interesante Que el Hartford Athletic Yo creo que hay Gente que los asesora bien Hartford tiene una Comunidad Más de la mitad Son latinos Y alrededor De nuestro estado Hay mucha Mucha comunidad latina Y estamos también En clase Un aniversario Segundo aniversario Del huracán María Que azotó Y destrozó Bastante Puerto Rico Y este partido Que se está programando Para el sábado 17 de agosto Es decir En 17 días Se va a jugar En el Dillon Por supuesto Es El enfrentamiento Entre el Hartford Athletic Y la selección Nacional De Puerto Rico Y ojo Para los que no Siguen mucho El fútbol Puerto Rico Tiene un buen Equipo De fútbol Creo que es una Idea magnífica Es un enfrentamiento Que va a llamar La atención Y Sobre todo También El objetivo Es recaudar fondos Para la gente Que ha sido desplazada Es una amistosa Si es una amistosa Todavía no clasifica Para No y Yo creo que es una buena oportunidad Nosotros vamos a Seguir mencionándolo Esto Para ver también El nivel Que está Puerto Rico En fútbol Que tú sabes Rey Que el fútbol Ha crecido en todas partes Bueno Los invitamos Que nos comenten Que nos Hagan llegar Sus pareceres Acerca de esta sección Y todo lo que tenemos En identidad latina Multimedia Hasta aquí Llegamos Conversando Muy bien Nos despedimos De los amigos De Facebook Hasta mañana Y sigan conectados Para más información Durante el día Tenemos mucha programación Exacto No se despeguen Para compartirles Hay muchas novedades Y mucho material Que podemos compartir Hasta luego Y muy bien Entonces